¡Auch! ¡Auch! Por la comodidad y el placer de sentir Colombia de una manera diferente. En mis tiempos libres, pues, escribo, compongo, escribo anécdotas de mi vida, escucho mi música, que amo el vallenato y soy muy vallenatero. No le cambiaría nada, es un canal que tiene excelente programación, pues, entre tanto Franja y Frantil, Juvenil. Bueno, en el programa de conversaciones me enteré por redes sociales, que Adriana Lucía estaría en el canal de Cine Colombia participando en el programa. Que iban a hacer unas preguntas y los mejores resultados y los más acertados a ella, pues, iban a tener un encuentro cercano con ella, dos participantes. Mira que te miro y que me muero, y aunque te hayas ido lejos, sueño y te puedo alcanzar. Dime si el amor no es algo serio, que he llorado y que te espero y todo se pude arreglar. Pues, yo conociendo la música de ella, sus costumbres, de dónde era, todos sus álbumes, pues, decidí participar contestando pregunta a pregunta y poder así lograr tener el encuentro con ella como fans. Sentir esa felicidad como fans, de ver a su artista que le entrega unos sentimientos de pasión, de estar comprometido con la música y con la música nuestra, con la música de Colombia, con los ritmos de nosotros. Que no hay que escuchar música del extranjero ni tanto de reggaetón, sino escuchar más las costumbres y los ritmos musicales de nuestra tierra. ¡Gracias!